El más reciente es el caso de una mujer embarazada y de su bebé, quienes fallecieron, ambos, este pasado fin de semana en una clínica privada de Juchitán. Luego de que la mujer, que padecía COVID-19 y tenía además 8 meses de gestación, hizo una peregrinación en 10 hospitales públicos en la zona del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. 10 hospitales públicos, entre hospitales regionales, hospitales de zona, clínicas del Insabi, clínicas del IMSS, clínicas del Issste. Lo que encontró en todos lados fue a tocar la puerta, en ninguna lo recibieron. En algunos porque no había quien lo atendiera, no había especialista, no había cama. Esto que el gobierno federal y el gobierno de Alejandro Murat cada vez que se encuentran dicen no hay problema, está solucionado, hay camas suficientes, nadie se va a quedar sin atención. Una mujer embarazada y su pequeño bebé, que no alcanzó a nacer, perdieron la vida. La denuncia la hizo el presidente municipal de Juchitán, Emilio Montero Pérez, quien dijo que se enteraron de este asunto hasta que tuvieron que intervenir de manera urgente para que la mujer fuera atendida. Finalmente, como suele pasar, como nos ha pasado me parece que a muchos, cuando hemos tratado de ir a la atención pública, en el pasado cuando se dice ahora que estaban las cosas por los suelos muy mal, y ahora, con la creación del Insabi, que tenemos servicios estilo Dinamarca, bueno, pues sigue pasando. Esta mujer, por ejemplo, finalmente la recibieron en el Hospital Civil Macedonio Benítez, en Juchitán. Después la canalizaron al Hospital General de Ixtepec. Finalmente, después de ocho intentos anteriores, ahí la intubaron, cuando era muy tarde. Prácticamente estaba muerta la mujer. No había ventilador, no había oxígeno. Qué raro, ¿verdad? Con un servicio, con los servicios médicos que tenemos estilo Dinamarca, en México, siguen pasando estas cosas. Debe ser una excepción o probablemente dijera el doctor López-Gatell alguna actividad golpista de esta mujer y su bebé. Podría ser, ¿no? Podría ser. Esto pasó en Juchitán, este fin de semana. Mientras tanto, en Oaxaca, las protestas de los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, camilleros, asistentes que han sido despedidos, continúan. En Pochutla, desde las ocho de la mañana de este martes, el personal del Hospital General ha realizado una segunda marcha, a la que se sumaron también autoridades municipales. El contingente partió del centro hospitalario, expresaron su apoyo al personal médico y de enfermería, que fue despedido. Diversas áreas del hospital en Pochutla están cerradas, no tienen especialistas. En Santa María Huatulco, el personal del Hospital Comunitario realizó también una marcha de protesta para apoyar a los médicos. Se sumó también personal del Hospital General en Oaxaca, exigen la restitución de los trabajadores eventuales que fueron despedidos. Y exigieron se solucione, no solo el tema de las contrataciones, sino también la falta de medicamentos. Porque ese es otro tema, ¿eh? Ese es otro tema. El Hospital Infantil en Oaxaca se quedó sin medicamentos, otra vez, vamos. De hecho, no los han tenido completos desde que comenzó esta administración, desde antes, claro. Pero que se agudizó desde que empezó esta administración. Tres años ya, sin medicamentos completos, nunca, para tratamientos oncológicos para niños. Marchas, pues, por todos lados. ¿Cuál es el tema? Mire, déjenme explicarlo de una manera muy concreta para no entrar en tecnicismos. Y esto, cuidado, porque ya aquí también lo estamos adelantando, tiene como problema el Estado de México, el Estado de Zacatecas, el Estado de Colima, el Estado de Oaxaca. Por hablar solamente de estos estados. El Estado de México tiene también el mismo problema. El asunto es que, en algún momento, en el pasado, porque esto comenzó desde, en el caso de Oaxaca, desde la administración de Ulises Ruiz, en algún momento, se pusieron de acuerdo el gobernador por intermediación del presidente en turno, necesitamos contratar médicos, no hay plazas, le dijeron. Entonces, contrátalos de manera externa, dales contratos temporales y te vamos a asignar una partida presupuestal. Y así se quedó durante mucho tiempo. Llega la cuarta transformación, se acaban esas partidas, todo va directo por las nóminas del Issste, tampoco se han abierto con nuevas contrataciones, ese dinero ya no llega a Oaxaca. Además, el gobierno del Estado dejó de pagar 9.100 millones de cuotas por parte de gobiernos, retenciones que tuvieron que haberle pagado al sistema de administración tributaria. Y todo esto, finalmente, ha generado un auténtico nudo, en donde ya no hay dinero para pagarles, se tiene una deuda de impuestos y se tiene la necesidad, claro, porque hacen falta los médicos y todo el personal de salud, pero no se tiene el dinero. Si les suena familiar y nos suena familiar, pues finalmente estos tijeretazos, producto de combate a la corrupción, austeridad republicana, como se le quiera decir, pero los tijeretazos pegan finalmente en algún lado. Y en Oaxaca, por lo pronto, están pegando de esta manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!